¿Sabías qué? Seguimos recorriendo la Escuela Normal Juan de Móstoles Arosemena, haciendo una segunda parada para hablar sobre el frontispicio que hace revivir la época estiguiente. Con un estilo plateresco, con ornamentaciones talladas sobre alto relliere y que fueron cuidadosamente detalladas por el artista-escultor Antonio Rodríguez del Villar, bajo la supervisión de la magnánima obra por el arquitecto Luis Gazzelli, y a su vez de los diversos elementos de artes dignas de estudiar, haciéndola una de las obras más hermosas en provincias centrales y en Panamá. En su entrada están dos leones modelados en 1940 por el pintor y escultor panameño Carlos Gustavo Issa Melentes, y deseamos a continuación a relatar el frontispici, dividiéndola en varias alegorías. La parte superior representada con la alegoría a la patria, con la esfigie del doctor Justo Arosemena, la alegoría de la provincia, con los mares o los cantares de agua a los lados, la alegoría del hombre y la mujer exmeña, de la población del mismo, la alegoría de la patria, diosa con ejida plasmadas con símbolos de blason de la escuela normal y el escudo nacional, la alegoría del águila solar, cargando el mundo donde nace la patria, las alegorías simbólicas anexas del frontispicio, la alegoría del globo terráqueo, que simboliza la patria y la cultura universal, la hija de la tierra en civilización evolutiva para beneficio del mundo, es la alegoría central, la alegoría del globo terráqueo, propiamente el símbolo y el significado de la escuela normal, alma mater en el territorio exmeño, en la veragua centroamericana, donde Colón buscaba el estrecho que comunicaba los dos mares, según decían las antiguas leyendas mitológicas y en donde siendo tierra firme, Panamá, la inteligencia humana excavó la montaña y se hicieron las puertas del mundo, la alegoría de las estaciones, el frontispicio barroco contiene además la alegoría de las estaciones, complemento del hito del meridiano 81, área donde se ubica el Complejo Monumental Arquitectónico Nacional, sigo, un botón de bronce en el primer escalón de la magna escalera frontal, y de la alegoría de la ciencia geográfica, situada en la pared trapezoidal de las escaleras derecha del vestíbulo, el estudio del mundo, representado por las estaciones, con cuatro damiselas en espléndido y atrevido estilo rococó, barroco, la alegoría de los atlantes, los héroes mitológicos que sobre sus hombros sostienen el mundo y templos, columnas de la escuela normal como templo de sabiduría, así como la alegoría de las cariátides, estales o sacerdotisas instituidas en Caria, región oracular de la antigua Grecia, que sostienen el pensamiento místico sobre sus mentes, y elevan el edificio del alma inspirada hacia la sabiduría, inmaculada concepción de la Atenea, diosa, hija de la mente del dios Padre Zeus, que reina en las enseñanzas universales de la escuela normal, Juan de Móstenes, paro semena. La alegoría de la pareja humana, alegoría que enmarca el frontispicio pórtico de gigantes mitológicos, la alegoría de la pareja humana, el hombre y la mujer, creadores de cultura y civilización sobre la tierra, los portadores de la civilización para la tierra isbeña, porque la escuela normal transformó los destinos de generaciones interioranas y de la nación entera, al enclavarse en el centro del país, por inspiración de Juan de Móstenes Arosemena, presidente visionario, en 1938, el asombro de las juventudes de la época. No se te olvide darnos like y suscribirte a nuestro canal. Solo se encarga de recopilar datos y está hecho 100% por veragüenses.